ya mira siguiendo con el proyecto para la trampa de para cazar moscas no para cazarla sino que para matarla tengo este energizador de cerco eléctrico que da la corriente pero muy fuerte un día medio pero realmente fuerte entonces ayer había hecho este circuito esta malla pero uno de los palos no sé por qué o está húmedo conduce corriente por lo tanto no me sirve así que esto abandonado y lo estoy desarmando y estoy haciendo este otro pero estoy usando plástico que supuestamente es plástico no conduce a la corriente la onda saque esto de la tabla de picar carne ojalá mi señora no se dé cuenta si no me van a matar bueno con el nuevo presidente ya no vamos a comprar de a kilos vamos a comprar de a medio así que compramos entonces cuál es la idea y poniendo los alambres que esto lo saqué de una bicicleta antigua que tenía de la rueda así que le saqué los rayos y estoy poniendo bien seguiditos como un centímetro como el circuito va a ser abierto digamos que no es positivo negativo positivo negativo positivo negativo positivo negativo positivo negativo así sucesivamente entonces cuál es la idea es que si la mosca se para aquí y cuando quiere entrar la misma mosca cierre el circuito mediante un arco y la mosca va a morir esa conclusión llegué entonces lo que tengo que seguir haciendo ahora es poniendo los alambres después de hacer los puentes lo que es positivo negativo positivo negativo y probar y si resulta lo vamos a instalar le voy a poner un cebo para atraer las moscas y cuando la mosca se pare en uno de estos cuando quiere entrar va a desaparecer del mapa bueno está de más decir que he invertido hartas horas en este proyecto ojalá resulte para ver los beneficios así que voy a seguir poniéndolo alambre y se lo muestro cuando esté un poco más avanzado